Hola, es la tarde del día 31 del 1. Estamos amarrados frente a la base chilena de Bahía Paraíso, la base González Videla. Ya los chicos la visitaron, nos quedamos Claudio y yo, que teníamos que asiarnos, y se trajeron un pisco de regalo, y ahora se largó una nevada, acabamos de comer, y se largó una nevada. En la costa, si se llega a ver en la filmación, se ve, aparte de la base, como una reserva de pingüinos, está lleno de pingüinos. Los pingüinos se la pasan gritando, grasnando, nosotros estamos amarrados bastante cerca, unos 50 metros, y está nevando con mucha fuerza. Es la primera nevada fuerte que tenemos desde que salimos. Osvaldo está disfrutando su habano, y dentro de un ratito nos lee los mensajes. A ver, Osvaldo... ¡Esa! Bien. Bueno, un abrazo a todos, y después les seguimos comentando cómo va el viaje. Chau.